Un nuevo día Hijo Zulaika Rivera Sebastián jugando fútbol un nuevo día Rusia 2018 Data referrer igual a data search igual a data content barra baja is barra baja post igual a post data time barra baja ink barra baja application igual a front end data time barra baja ink barra baja brand igual a people in espanol punto com data title igual a Sebastián El hijo de Zulaika Rivera se roba el shop jugando fútbol en un nuevo día data content barra baja syndicated igual a false data content Barra baja syndicated barra baja brand igual a data content barra baja syndicated barra baja url igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja label igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja score igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja magnitude igual a data content barra baja nlp barra baja entities igual a data content barra baja nlp barra baja payload igual a taxons Score, 0,008012924022694667, Name, Internet, Technology, Path Technology and Computing, Internet, Technology, Score, 3,9396803896189113 por 10 a la menos 4, Name, Movies and TV, Path and Entertainment, Movies and TV, Score, 0,98859159651. Name, Tourist Destinations Path, Travel Tourist Destinations, Sentiment, 0,669887913312863, Concepts, Relevance 4,0, Name, Hecho Frente, Relevance 4,0, Name, Daran Comienzo, Relevance, 92,09935897435898, Name, ha abierto su corazón ante el público, Relevance 49,66666666666667, Name, Miss Universo ha ganado gran popularidad, Relevance 198,35641025641024, Name, cabo en el país europeo en el país europeo como el canal oficial, Relevance 287,78910256410256, Name, par de goles aparte de heredar las destrezas de su padre en el deporte parece, Relevance 429,5070512820513, Name, la cuenta regresiva de 100 días para esperada temporada de la Copa Mundial jugando fútbol con su hijo como invitado especial en, Relevance, 145,2826923076923, Name, su mamienta con ese puso la camiseta de arquero, Relevance 33,1666666666666664, Name, Sebastián es todo, Relevance 10,5, Name, programa bastante deportivo, Relevance 204,18974358974359, Name, partir del 14 de junio del 2018 el hijo de Zulaica Rivera jugando fútbol en, Relevance, 8,66666666666666668, Name, conquistador ya, Relevance 31,6666666666666664, Name, pero parece, Relevance 6,0, Name, Llevance, llevará, Relevance, 60,6410256466 ampunhares, Neym, nuevo día dio el kick-off, Relevance, 138,741025641563, Name, cabo la cobertura transmitirá en vivo los partidos de Rusia 2018, Relevance, 89,72435897435898, Name, El pequeño también se le mide al FT Bolia, Relevance, 298,11538461538464, Name, la cuenta regresiva hacia la edición número 21 de la Copa Mundial de la A. FIFA este martes, Relevance, 31,0, Name, nuestro boletín con, Relevance, 1661,4782051282054, Name, solo ha acaparado la atención de más de 56.000 seguidores en las redes sociales con su linda sonrisa. El pequeño Boricua tuvo la atención de Alaya la hija de Adamari López durante su fiesta de cumpleanos el pasado domingo como una de las más recientes adiciones, Relevance, 114,3,9102564102564, Name, el pequeño también se le mide al FT Bolia, Relevance, 355,94038461538463, Name, solo por su carisma. En pantalla además de sus espectaculares movimientos de baile sino por la manera en, Relevance, 95,43333333333333334, Name, People en Spaol, Sebastián es fantico del baloncesto, Relevance, 66,3333333333333, Name, Zulaika Rivera le dio la bienvenida, Relevance, 14,3333333333333333334, Name, Zulaika Rivera le dio la bienvenida, Relevance. Nuevo da, Relevance, 43,30769230769231, Name, criticas de toda indole, suscríbete, Relevance, 141,8653846153846, Name, menos de 4 meses de dar inicio este año se llevará, Relevance, 697,9711538461537, Name, nuevo día, Telemundo, el pequeño Sebastián José, Barea Rivera, fruto de su relación con el jugador de baloncesto, JJ Barea es fanático de los deportes especialmente el baloncesto pero parece, Relevance, 62,833333333333333336, Name, los talentos del programa matutino, Hola, Entities, Relevance, 1062, Type, Person, Name, Linda Sonrisa, Relevance, 1139, Type, Person, Name, Sebastián José, Barea Rivera, Relevance, 0,759, Type, Person, Name, Zulaika Rivera, Relevance, 0,593, Type, Person, Name, Sumami, Relevance, 0,547, Type, Person, Name, Sebastián S, Relevance, 0,488, Type, Person, Name, Daran, Relevance, 0,476, Type, Person, Name, Su Corazón, Relevance, 0,444, Type, Person, Name, Adamari López, Relevance, 0,439, Type, Person, Name, De Junio, Relevance, 0,330, Type, Person, Name, Pantalla, Relevance, 0,288, Type, Person, Name, La Atención de Alaya, Relevance, 0,824, Type, Organization, Name, Copa Mundial de la FIFA, Relevance, 0,512, Type, Organization, Name, Telemundo El, Relevance, 0,503, Type, Organization, Name, Un Nuevo Da, Pipolenes, Paul Sebastian, Relevance, 0,296, Type, Organization, Name, Regresiva hacia la Relevance, 0,388, Relevance, 0,382, Type, LoCat, Ion, Name, La Atención de Más de 56, Relevance, 0,263, Type, LoCat, Ion, Name, Cabo La Cobertura, Data Content, Barra Baja, NLP, Barra Baja, Categories, Igual a Mayor que E. ¡Gracias!